corona de amor a la divina voluntad del corazón eucarístico de jesús ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme oración de invocación al espíritu santo ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría tu amadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría tu amadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh dios que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén oración al divino espíritu santo divino esposo de maría santísima mi dios y señor espíritu santo enciende en cada alma el fuego de un nuevo pentecostés para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso inmaculado de maría y apóstoles de los últimos tiempos protege con tu sombra a la iglesia católica salva las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de jesús y maría amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer porque pecándote he ofendido a ti que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia no volver a pecar y huir de las vocaciones de pecado señor por los méritos de tu pasión y muerte con los cuales tú expiaste por mis pecados ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre apiádate de mí madre mía del cielo alcánzame de jesús este suspirado perdón amén credo de los apóstoles creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí no ir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra corredentora de las almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecimiento sagrado corazón eucarístico de jesús te entrego mi espíritu mi cuerpo mi voluntad y todo mi ser se ha llevado a ti como el incienso por las manos de mi ángel custodio que mi ofrecimiento se una a tu ofrecimiento en el santo sacrificio de la eucaristía y al ofrecimiento del corazón doloroso inmaculado de maría que esta ofrenda y consagración mía sea agradable a dios padre tierno y misericordioso y nos obtenga el don de la divina voluntad el reinado del espíritu santo y el triunfo del corazón doloroso inmaculado de maría hoy y siempre amén primera decena sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del doloroso inmaculado corazón de maría nuestra madre en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el espíritu santo extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, confío en tu amor por mí. Yo me rindo a ti y me abandono en ti. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Segunda decena. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María, nuestra Madre en la Divina Voluntad, y el triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del Corazón Doloroso Inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. sagrado corazón eucarístico de jesús confío en tu amor por mí yo me rindo a ti y me abandono en ti amén corazón doloroso inmaculado de maría ruega por nosotros que nos refugiamos en ti amén tercera decena sagrado corazón de jesús venga a nosotros por reino eucarístico a través del triunfo del doloroso inmaculado corazón de maría nuestra madre en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el espíritu santo extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de jesús por la intercesión del corazón doloroso inmaculado de maría en ti confío y en ti espero amén sagrado corazón eucarístico de Jesús. Por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del doloroso corazón inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, confío en tu amor por mí. Yo me rindo a ti y me abandono en ti. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Cuarta decena. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la Divina Voluntad, y el triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, confío en tu amor por mí. Yo me rindo a ti y me abandono en ti. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Quinta y última decena. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra madre en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, en ti confío y en ti espero. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, confío en tu amor por mí, yo me rindo a ti y me abandono en ti. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, he aquí a tu esclavo por amor, hijo de tu santa esclava la Inmaculada María, hagas en mí tu divina voluntad, fía. Dios Padre tierno y misericordioso, he aquí a tu esclavo por amor, hijo de tu santa esclava la Inmaculada María, hagas en mí tu divina voluntad, fía. Dios Padre tierno y misericordioso, he aquí a tu esclavo por amor, hijo de tu santa esclava la Inmaculada María, hagas en mí tu divina voluntad, fía. Consagración a la divina voluntad. Voluntad divina, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar toda mi vida en ti, voluntad divina. Por eso, postrado ante tu luz, yo, el más pequeño entre todas las criaturas, vengo, oh adorable voluntad, en el pequeño grupo de los hijos de tu tía supremo. Postrado en mi nada, suplico e imploro que tu luz me inunde para mirar, comprender y vivir en ti, voluntad divina. Divina voluntad, amorosa de Dios Padre tierno y misericordioso, sé mi vida, mi inteligencia, el amor de mi corazón. Viviendo en el divino querer trinitario, seré siempre feliz. Tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y todo lleva a Dios. Aquí, postrado, invoco la ayuda de la Trinidad Sacrosanta, que me admita a vivir en la intimidad trinitaria de la divina voluntad, para que regrese a mí la santidad y la gracia con la que fue creada la criatura. Corazón doloroso e inmaculado de María, reina soberana del fiat divino, tómame de la mano y sumérgeme en la luz del querer divino. Tú serás mi guía, mi tierna madre, mi corredentora, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en la santidad de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón doloroso e inmaculado, entrego todo mi ser. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, tú me darás tus llamas de amor divino, para que me quemen, me consuman y me alimenten, para formar en mí la vida del supremo querer. Casto y amante corazón de San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi voluntad en tus manos. Ángel custodio de mi alma, guárdame, defiéndeme y ayúdame en todo, para que el reino de la divina voluntad crezca en mí y yo sea un llamado viviente de amor y conversión. Corte celestial, vengan en mi ayuda y yo viviré siempre en la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.